Buenas tardes. Aquí estoy como lo prometí. Salí de la quimioterapia. He caminado, busqué un lugar para poder decir abiertamente todo lo que se me obligó. Sí, porque me obligó Yasmany González Valdés Libre. Me obligaste y lo voy a hacer. Voy a poner al desnudo todo, todo, todo de ti. Cuando digo todo es todo. Y desnúdame tú a mí. A ver qué tienes para desnudarme. A ver con qué cuentas para desnudarme. Si no son tus cosas triviales, con las mentiras a las que tú estás acostumbrado a guiar a tus personas. A ti, a tu América Libre, que es José Cabazos, esos mexicanos, tus amigos, que son los amigos de López Obrador, que son los amigos de la bestia. Voy a hablar clarito como el agua. Y no quiero que se le olvide a nadie lo que voy a decir ahora mismo. El 23 de agosto del año pasado, 2022, desde antes, desde mucho antes, meses antes, o sea, 2021, al maquí cubano sí, mirando mi situación, mi dolor, y tantos y tantos hermanos impulsándome a que me moviera a la Habana. Ante lo cual, yo no tenía economía, no podía, decía que no. Hasta que llegó el 2022. Fue cuando muchas personas me dijeron, Mireia, hazlo, hazlo. No obstante, no solo, no solo, era por un problema económico, es que desde el 2020, a mí me tenía sutiada la policía. Yo no podía moverme para ninguna parte. Yo no podía ni siquiera ir a la cabecera provincial. ¿Por qué motivo? Porque la policía no me dejaba. Donde yo vivo, en la media legua, vivo rodeada de 400 millones de respuestas rápidas. Aquí estoy, dando la cara y hablando cosas que nunca, nunca, en mi vida, en mi vida pensé decir. Porque hay cosas que no se dicen. Pero ya que han hablado tanta, 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 tanta suciesa, y no me voy a comparar con ellos. Jamás lo haré. 23 de agosto llegué a la calle Neptuno, entre Lealtad y Escobar. ¿Por qué motivo? Porque en uno de esos chacos, Ilsa Ramos Bellido, me dice, Mireia, no es él quien te invita a venir, soy yo, soy Ilsa. Ven que esta es mi casa. Ya cuando se me dice eso, se lo digo a Cubano, sí. Bueno, se consigue el cargo. En conclusión, varios hermanos me pusieron el dinero. Miren qué linda la Habana, qué belleza de Habana. Pusieron el dinero, se pudo conseguir el cargo, y por fin viajé a Habana. A los tres días de estar allí, yo sabía quién era ese señor, que no quiero mencionarlo nunca más en mi vida, porque ni libre libre, ni nada nada es. A los tres días, yo me iba, recogí mis cosas y me iba. Pero Ilsa, siendo la dueña y propietaria y señora de la casa, quien asumió toda mi enfermedad, quien asumió lavarme mis robas, no me da pena decirlo, hasta mis blumes, me lo blauó. Me preparó mi comida, me lo hacía todo. Al ver yo, un hombre, sentado, diario, 24 por 24, en un butacón, con un teléfono en mano, sin fregar ni siquiera un plato, y que no podía hacer mandados. Ah, no podía hacer mandados. ¿Qué va? Tenía la pobre Ilsa que él saliese conmigo para la calle, con ese niñito autista, a quien él coge de Parabán, porque lo está usando, porque esos niños los mantiene su padre, que tiene un restaurante muy bien, y que los atiende y le está de todo, de todo, porque Yasmani no gana un peso. Él dice que a la dictadura no le trabaja, hay miles de cosas que se pueden hacer. Ilsa tenía que echarse los jabucones de todo lo que se compraba, para la comida, encima, que se me partía el corazón, la vida se me partía. Pero no obstante, voy más allá. Aquello pasó, ella le dijo a él, pídele disculpas, y en la puerta de la calle, con todo lo mío recogido, él me pidió las disculpas y me abrazó. Ok, yo lo acepté, pero no lo acepté. A partir de ahí, yo dije, esto no sirve y no sirve. Un hombre sentado, sin trabajar, sin trabajar, no vale nada. Un hombre que no ayuda a una mujer, que sale a trabajar, a ganarse el dinero, a poner la comida en la mesa, que llega limpia, lava, y de paso, dicho sea, Ilsa Ramos Bellido. El hombre es, si yo fui pulcra, si yo he sido pulcra, para todo el que me conoce, ella es tres millones de veces mucho más pulcra que yo. Ella es más pulcra que yo. Esa mujer no para con escoba en mano, palo de trapear, sal fumar en cloro, que yo le decía, te estás matando, te estás matando, te estás matando, por favor, te estás matando. No te quiero muerta, tus pulmones se van a afectar, pero bueno, eso no hay quien se lo quite a una persona así. Yo he tenido que dejar de ser limpia por mi situación. Ilsa, me bañaba, me lavaba mi cabeza, me lavaba mi ropa, me cocinaba mi comida, y no comidas especiales. No, eso es mentira, no comidas especiales. Simplemente me regañaba para que no gastara más dinero. Y yo, mi respuesta era esta. A mí me ayudan, me dan el dinero para que yo compre comida. Para que yo compre comida. Esto es por mí y por ustedes. Esto no es para mí sola. Si fuera para mí sola, me hubiera alquilado en cualquier lugar y punto. Yo esto nunca lo iba a sacar. Jamás. Ahora, llegó al cabo de un mes y pico, el día que estaba haciendo una directa conjunta con Ariel Góngora, Alexandre Fábregas. Ese día, él estaba tomando ron. Pero los vecinos, es un edificio, empezaron a llamarla por teléfono, privado, al teléfono de ella, privado, no al celular. Por favor, tres de la mañana, cuatro de la mañana, la voy andando. La revolcó. Cuando la vi tirada contra el suelo, yo sin poder hacer nada, con el pelo cogido entre las manos y revolcándole y metiéndole golpes, yo me quise morir. Yo quise que la tierra me tragara. Y a gritos me pedía. Mire, yo llame a la policía, llame a la policía, llame a la policía. Yo por un problema de que estaba en esa casa, no lo hice. En este caso, soy culpable, soy responsable. Que ella cargue con esa carga ahora mismo. Porque si yo hubiera llamado a la policía, tal vez esa carga ella no la tuviera. No la tuviera y ya se hubiera liberado de eso. Entonces, Ilsa, les voy a hablar de ella, es una persona huérfana. Ilsa tiene dos hijos, uno de 15 y el otro de 11, que es autista. Ilsa se siente sola. Y de hecho, Ilsa, quien me esté mirando, háganle saber que la amo, la quiero, la tengo en mi corazón por todo lo que hizo por mí. Me vale 100 que ella se sume a Yasmán. Me vale 100. Y que lo defienda a estas alturas de la vida. Me vale 100. Yo eso no lo voy a mirar. Yo voy a mirar como ella lloró conmigo mi dolor. Como ella sufrió conmigo. Yo nunca he llorado ni he gritado por el dolor. Todo eso es mentira. Simplemente me agarraba mi mano derecha, me la apretaba y caminaba de un lado al otro. Una casa inmensa de grande, con cuartos para todas partes, y que todos los cuartos se cerraban y nadie escuchaba nada. Así que todo es mentira. Los vecinos de Ilsa, los vecinos de Ilsa Ramos Bellido, que hablen, que hablen, que hablen porque ellos saben más que yo. Ellos sí saben. Ellos saben mucho más que yo. Ellos saben, saben todo, 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 porque ahí se escucha todo. Ahí se escucha todo. Ese día, ese pleito se terminó acabándome de dar una quimioterapia. Ese pleito se terminó, ¿saben a qué hora? Seis de la mañana. Seis de la mañana. Seis de la mañana. Pero no obstante, no obstante, también les voy a decir esto. Él se cree el único, el mandamás. Estira sus piernas y andando, andando y andando, andando, porque simplemente él es un anticomunista. Él es un defensor de los derechos humanos. No me lo creo. Me creo todo lo contrario. Tanto él como tres más, que no los voy a mencionar, a los que Mercy Olivares citó para el Ministerio de Salud Pública y que no fueron. Jamás llegaron a ir. Nunca llegaron a ir. Jamás llegaron a ir. Señores, ¿hasta dónde llegan las mentiras? Si he dicho esto, ha sido a contrarreloj. Si he dicho esto, ha sido con la mayor de las vergüenzas. Porque yo tengo vergüenza. Y son cosas muy sucias, muy cochinas. Son cosas que no se dicen nunca. Son cosas que no se deben hablar. Pero lo estoy diciendo, lo estoy diciendo porque no queda de otra. Estoy mirando el vanaglorio en las redes y las calandracas, las telarañas, las calandraquitas esas de cañal que lo han seguido a él. Simplemente voy a decir que pido todo tipo de respeto para al maquí cubano sí. Pido todo tipo de respeto para al maquí cubano sí. Para él exijo respeto. Y quien con él la emprende, por favor, a mí no me tiene. No me va a tener nunca. No me va a tener nunca. Sí, Toni Cantero. La justificación que sea. No caigo en eso, por favor. Llevo muchos meses y llevo mirando tanta barbaridad. Yo nunca pensé caer en esto. Toni Rafael Antonio Cantero Suárez. Soy una trinitaria de capa y espada. Y por contestarte, bueno, se me han ido cosas de la cabeza que las tenía presentes. He caminado todo, como están mirando, lo caminé todo, buscando un lugar fresco, buscando un lugar. Pero, Toni, de esta lucha hay que sacar a este tipo de gente que ni va a luchar y que lo que está es obstruyendo todo el paso. Entonces, entiéndeme, mi hermano, siempre te voy a querer, siempre te voy a adorar. Mi trinitario favorito, mi escritor favorito, Rafael Antonio Cantero Suárez. Sí, sí, Toni. Te adoro con mi vida, Toni. Tonito. Pero, esto no es un chisme. Esto no es chisme. Esto no es un chisme. Esto es una realidad. Chisme, es decir, mentiras. Las que está hablando él. Y todo el que me diga, no caigas en eso. ¿Por qué no cogen y le cierran a él? Todas, todas las coberturas que tiene. ¿Por qué no se las cierran a él? Porque ya me harté. Me harté. El 7 de noviembre, cuando llegué a mi casa, fue que yo supe. Fue que yo supe. Porque simplemente yo le había dicho a él, voy a cerrar mi cuenta. Ciérrame mi cuenta. Y le di el teléfono. Se lo di, sí se lo di en su mano. Para que me cerrara mi cuenta. Y, y en ese instante, bueno, lo que él hizo, simplemente me dijo, debe entrar un código ahí. Inclusive no era esta línea. Era por la otra línea. Y le dije, no cambia la línea. Yo qué sé, coge el código. Cerré mi cuenta. Supuestamente cerré mi cuenta. ¿Qué se hizo con mi cuenta? Pedir dinero. Pedir comida. Que después me empezaron a llegar los mensajes. Y Tony, yo tengo vergüenza. Porque, miren, si es estúpido y anormal que dejó el perfil con mi foto, donde dice, la fotografía mía con el pelo rubio. Y dice Yasmani Jiménez, caballero, el que no se diera cuenta, el que no se diera cuenta, es porque no quiso. Es porque simplemente no quiso darse cuenta. Yo, Mireia Jiménez Calzado, les estoy diciendo que lo que no sirve, no sirve. Y que hay muchas cosas, muchas cosas dentro de Cuba que hay que cortar por lo sano. Y esto, no, para nada, Lucy, mi hermana, yo no me voy a poner mal, que va todo lo contrario. Esto me relaja, esto me saca una espina bien grande de dentro de mí. De dentro de mí, me la saca, y bien grande. Un borracho, dándole golpe a una mujer, este no vale nada. No vale nada. ¿Y cuál es el problema? Sí, el día del supuesto atraco, al doblar, yo sí fui a la estación de policía. ¿Saben? Hasta que ahora estuve sentada afuera con Ilsa, cinco de la mañana. En cambio, todo el tiempo él para denunciar el robo de su teléfono, estuvo dentro de la estación de policía. La dejó ahí. De ahí para allá no voy a explicar más nada. Ni voy a decir más nada. Voy a caminar por aquí un poco, y simplemente me siento fuerte. Y si quiere salir a decir ahora mismo que todo es mentira, que lo diga. Que diga que son mentiras. Que diga pura mentira. Esto no me interesa, en lo más mínimo. Es la primera, la única y la última vez que yo lo voy a decir. Esto para mí se acabó. Final. No cuenten con él. Con ese tipo de personas no se cuentan. ¿Ok? Con ese tipo de personas jamás se puede contar. Porque las personas que por un trago de ron se desquicia en la cabeza, se le subió para arriba, repartió golpe, hizo lo que hizo o lo que dejó de hacer. Por favor. Si, bella, mira, 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 mira. Ya viste en Lucy, La Habana. Viste en La Habana. Y por encima de todas las cosas. Cubano, alma, aquí cubano sí, fue quien me abrió las puertas, fue quien me abrió las puertas para que yo tuviera un tratamiento. Pero no solo él, si otros hermanos, desde Miami, desde las Carolinas, desde otros lugares, no me ponen el dinero, jamás hubiera llegado aquí. Jamás. Porque un peso no tengo para nada. Un peso no lo tengo. ¿Ok? Y mucho menos para pagarme un carro de Trinidad Habana y de Habana Trinidad. Lo siento muchísimo. Me da tremenda pena. Sé que hay personas que están diciendo que no haga eso. Sí lo hago. Porque tanto él, como su comitiva de México, de México, el señor José Cavazos, licenciado, no sé realmente cómo se llamará. Entre ellos dos, se burlaron y se rieron de mí. Se burlaron y se rieron de mí. ¿Ok? Y de un ser humano, no se ríe nadie, porque yo no lo hago, ni con las personas que están sanas. Un abrazo. No leo comentarios. Lo leeré después. Un abrazo bien grandote para todos mis hermanos. Todo está dicho. Yamani González Valdez, libre, libre, alcohólico, y no es ningún opositor, y no es ningún derecho humano. No es nada. No lo es. Punto. Su esposa, sí. Su esposa, sí. Disponible y dispuesta a ayudar a todo el mundo. Porque conmigo lo hizo. Y quien me ayudó fue ella. Ese día que recogí todo. Que ella, llorando, me abrió todo. Me dijo, no te vas, porque esta es mi casa. Y el día 25 de noviembre, que fui con un familiar mío allí a recoger algunas boberías que se me habían quedado. Pero, él nos separó de su butacón jugando su Atari. Ni siquiera. Yo fui la que fui para arriba de él. Y lo saludé y le di un beso. Y le dije, ¿cómo te encuentras? Estás esperando una disculpa para no llegar a esto. Pero es que, ¿qué sabe el puerco de espejuelo? Si el puerco de espejuelo no sabe nada. Ahora, que salga y hable. Que hable. Y que diga de mí lo que quiera decir. Lo que se le dé la gana. Lo que se le dé la gana. Lo que quiera. No tengo miedo. No le tengo miedo. Porque nada que ocultar, tengo. ¿Ok? Lo siento. Yo estoy muy bien. Me pusieron mi quimioterapia. Y ahora mismo voy saliendo para donde tengo que ir. Porque de sobra se me sobran. Hermanos y hermanas que conozco. Desde el año 80. En la Marina Mercante. Así que, un abrazo bien grande. Cuídense. Cuídense. De los falsos perfiles. Cuídense. Y no estén mandando dinero ni comida. A las personas a nombre de otros. Porque mi cuenta sí se aseguró. En Bruselas, Bélgica. La aseguró. Al maquí cubano sí. Y conjuntamente con él. Hay un grupo de cubanos. Que sí me han ayudado con mi enfermedad. Lo siento. Un beso bien grande. Los quiero. Nunca voy a dejarlos de querer. Siempre los voy a querer. Y voy a salir en el momento. Voy a salir en el momento. Que lo necesite. No, Tony. Mi tratamiento no se va a la mierda. Mi tratamiento sigue ahí. Y el oncólogo me encuentra perfectamente bien. Casi estoy lista para operarme. Y si me muero, me tocaba. Me tocaba, Tony. Lo siento, mi hermano. Lo siento. Pero sí estoy casi lista para la operación. Ok. Un abrazo grande. Los quiero con la vida. Bendiciones para todos.